¡Viva la mañana! 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 No se pierdan entonces el reto de Pedro Chambiano más adelante, pero también tendremos muchas otras cosas. ¡Viva la mañana! 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 Gracias por la idea. Gracias. Qué rico que está. A comer se ha dicho. Si usted estaba desayunando junto con nosotros, buen provecho. Ahora se puede tomar un poquito más de tiempo, disfrutar su cafecito, su desayuno y, ¿por qué no? Disfrutar de los buenos consejos que tiene nuestra querida Tipster hoy para nosotros. Pomada sana, sana. Exija la original. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la Tipster. Soy Alejandra Guzmán y hoy quiero compartir con ustedes uno de mis mejores secretos. Uno de los productos que yo utilizo en casi todas las necesidades que pueden surgir en el día a día. Ponga atención porque hoy le cuento mi secreto sana, sana. Por eso compartimos con ustedes algunos de los tips que los van a ayudar a saber por qué preferir este producto. Y como siempre les digo y les recomiendo cosas a buen precio y muy accesibles. Vamos a ver qué tiene sana sana para nosotros en la Tipster. Hoy en la Tipster quiero compartir con ustedes un poco del amor de mamá y darles un excelente consejo. Últimamente cuando pienso en los cuidados de mi bebé y de nuestros hijos en general, con el corre-corre y los juegos del diario es muy normal que se raspen o les salgan rochecitos. Mi solución, la más fácil de todas. Sana, sana. Esta crema que encontré y que cura varias necesidades de la familia. Su formulación es completa y efectiva, pues es analgésica, antibiótica, cicatrizante, antimicótica y antiinflamatoria. Genial, ¿no es cierto? Bueno, hoy quiero ayudarlo a reconocer la original. ¿Cómo lo hago? Facilísimo. Busque el sello de laboratorio, sus cinco beneficios, también me fijo en la fecha de expiración y además que es inolora. Con su cómoda presentación la puedo llevar conmigo a todos lados. Para nuestra familia siempre lo mejor, siempre sana, sana, la original. Así que recuerda las palabras mágicas de mamá, sana, sana, colita de rana. ¡Funciona! Ya te más les cuento que no solamente tiene unas excelentes características que nos van a ayudar muchísimo en esas emergencias, sino que además yo lo utilizo de diario. Lo llevo siempre conmigo, en mi bolsa, en la pañalera de Alejo, donde sea necesario para poderlo tener siempre a la mano. Es mi mejor aliado, como les digo, yo lo utilizo y por eso se los recomiendo. Soy la tipster, lo veo mañana con más tips y por supuesto, recuérdese de agregarnos a nuestro canal de YouTube. Pomada sana, sana. Exija la original. Gracias por el consejito, incluso para este descanso sirve mucho. Precisamente, bueno y también lo que sirve es un complemento a nuestro desayunito, ¿verdad? Y es que aquí definitivamente nos encanta comer, pero nos encanta comer muy bien y es por eso que los hemos acompañado de este yogur que nos fascina, Yogur Game Ons, ese mismo que usted estaba viendo en su pantalla en estos momentos en distintas presentaciones, pero sabe que es lo mejor de todo, que Yogur Game Ons tiene esos probióticos y esos nutrientes y esas vitaminas que tanto estamos buscando para nuestro organismo. Lo mejor de todo es que lo puede llevar en su bolsa, en la lunchera, para las refacciones, para los almuerzos. ¿Qué le parece preparar una deliciosa ensalada acompañado de Yogur Game Ons, agregarle cereal, agregarle granola? Lo que usted ve, va a quedar muy muy bien acompañado en distintos sabores que aquí en Liva de la Mañana nos encantan todos. Toditos, toditos. Y todas las presentaciones, ¿verdad? Muy prácticos para esta Semana Santa, para llevarla en el carrito y también en esas cajas de comida que estamos. Yogur Game Ons, agreguen yogur Game Ons. Yogur Game Ons, agreguen yogur Game Ons. Bueno, les quería contar una cosa, ¿les gustan los retos? Nos gustan. Nos ponen nerviosas, pero nos gustan. Sí, realmente es un reto viral que viene desde China. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado hubo un reto que tenías que pasarte la mano derecha por detrás de la espalda. Ah, claro, por la cintura, tocarse el ombligo. Y si te tocabas el ombligo, pues entonces estabas de un lado. No, ¿en serio? ¿En serio? O sea, yo porque soy más tieso que... Es que yo creo que eso es más con la flexibilidad. Sí, porque yo realmente solo me llego a tocar mi lonjita. Eso es lo único que puedo hacer. Ahí está. Pues sobre sí, así que ustedes no tenían problema, ¿ves? Que a Lorraine puede, pero también puede. Casi, 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 casi. Ok. Pero es que yo porque tengo flexibilidad en brazos, ¿no? Porque... Muchísimas gracias por hacerme quedar como gordita aquí. Ay, sí, claro. No voy a dislocar el hombro ancho. No, pero bueno, eso fue... Porque con esta mano ya me cuesta, o sea, es la flexibilidad del brazo. Es que sabes que sí, uno tiene más flexibilidad en una parte del cuerpo. Ajá. Es como uno siempre tiene más largo uno que el otro, ¿verdad? ¿Este era el reto? No, no, no. Ese fue el año pasado. Qué raro se miró uno. Y ese empezó a... A la que pila se dice. Y ese sucedió en China y se llamaba el Daily Bottom Challenge. Pero este, este también, este es diferente. Este, de hecho, les traje aquí una hojita de papel. Y ese también, pues, es muy indignante porque mucha gente está diciendo, no puede ser. O sea, si yo tengo una vía balanceada, también, pues, como bien, y no llego a que mi cintura quepa en una hoja de papel. Pero es que eso no es sano. Tiene que ser una hoja de 21 centímetros que más conocida como la A4. Es un poquito, como decías tú, Anitza, un poco más larga. O sea, miren esas fotos, la gente no se mira. O sea, ya no se le mira nada de los lados. Ay, no. Y eso que está vertical, ni siquiera horizontal. Yo la voy a tener, yo ni horizontal, pero en fin. Entonces, era para ver cómo estaban todos, a ver cómo está la cosa. Bueno, a ver. No, hombre, muchachos. Pero tiempo, tiempo, ahí hay que hacer algo porque la blusa. Ah, por la blusa. A ver, sí, Anitza, sí. Voy a meter la panza. A ver. Ah, sí, sí, bien. Sí. No, mira. No, porque acuérdate que el A4 es un poquito más grande. Un poquito, nada más. Ahí está, sí, mira. Ahí está, María René igual. María René igual, María René está aquí. Sí, a ver, a ver, a ver, probemos. Pero hay que meterle la blusa a María René. No logro. Sí, también hay que hacer lo mismo, María René. Mita la panza. Ok. Ahí está ahí. Ay, mira. Con A4 si pudieras. Sí. Pero ahí no hay que jalarle nada, también se oculta atrás de la... A ver. Ah, la mirá, la René. Ah, la René, sí, escondidita total. Casi. Sí. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora vos. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales me quedaré en la casa. Sí, espera. Sí, sí, este. El mío hace falta, pero una... El banner que está por allá. Una cartulina. Tamaño oficio. Tal vez el pizarrón, a ver, el pizarrón. A ver, va el pizarrón, está bien. Vamos a ver. Y gracias por recordarme que me voy a quedar encerrado en mi casa. Ahí estamos, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Es que empezó el reto del bikini que empezamos hace unos meses atrás. Muy bien. Ahí está, ni nada. No, no, ni tanto, porque me sale también. Bueno, pues, vale. Ahí está. Bueno, el reto fue para mí, entonces vamos a... O sea, que esto está pasando a nivel mundial. La gente tiene que subir su foto con una hoja A4 y tiene que no salirse de los lados. Ajá, exactamente. Entonces, pues, ahí de lo contrario, pues, no serán delgados. Muy bien.